En el número 3 presenta lo que es el test de temperatura que tenga la etiqueta, el C, el logo de la moto y todo lo otro que bueno, trato de hacer lo mejor que me sale Bienvenidos gente una vez más a un video de Magmatolo Bueno, estaremos hablando en esta oportunidad de la homologación o la certificación más conocida a lo que respecta a toda la indumentaria de motos la normativa EN 1621 ¿Qué significa esto? Bueno, dentro del intro y empezamos nomás y te explico todo Bueno, dentro de todas las normativas ya sean en los cascos como la SR2205, la DOT, la Snell, el Sharp Encontramos también a lo que avala, digamos, para todos los tipos de indumentaria de motos Una normativa la cual la estamos nombrando ahora que es la EN 1621 Y tengo un ejemplo de lo que es una protección, esta es una protección del pantalón que tengo aquí atrás El pantalón mío que es de cordura, el cual, bueno, aquí en la etiqueta interna vamos a encontrar el logo Certificado, el cual tienen que ustedes fijarse siempre que tenga el logo de la moto Porque esto está indicando que la prenda de mi momentaria es certificada Bien, ahora les voy a mostrar una imagen y vamos a pasar a explicar Que significa cada dibujito, cada logo, digamos, que tiene la etiqueta Bueno, ahora, bueno gente, les voy a explicar un poco sobre lo que es la normativa EN 1621 Como dije anteriormente, se encuentran todas las protecciones de campera, guante, pantalones, chaqueta O sea, van a ser todo lo que es indumentaria de motos y accesorios Se van a encontrar con esa normativa La normativa que tiene que tener el logo de la moto y bueno Y todas las otras símbolos y letras que tiene Y ahora vamos a explicar en detalle qué significa cada cosa Bueno, acá como se ve en la imagen El punto número 1 significa que está avalado Que sirve, digamos, para motos Tiene que tener en etiqueta eso Si no, digamos, es como que no ha sido avalado, no es certificado En el número 2 presenta lo que es el tipo de protector y la categoría Si es tipo A o tipo B Y bueno, después en el número 3 presenta lo que es el test de temperatura baja aprobado En el 4 presenta lo que es el test de temperatura alta aprobado Todo esto obviamente ha sido probado en una máquina Que le hacen análisis científicos Los cuales obviamente son testeados rigurosamente Son duros los test En el cual, bueno, las pruebas Se llevan a cabo en todo elemento de protección Ya sean las rodilleras, en las protectores cervicales, en los guantes, pantalones, camperas En todo tipo Y en el número 5 nos va a informar El nivel de protección que nos da ese elemento o ese accesorio de seguridad que estamos comprando Si es nivel 1 o nivel 2 Para el cual el nivel 1 tiene que soportar fuerzas menores a 35 kilonewtons O sea, nos tiene que transmitir en un accidente El menor daño posible Tiene que soportar fuerzas menores a 35 Y en el nivel 2 Nos tiene que transmitir una fuerza menor a 20 kilonewtons Bueno, cuando estamos hablando de la categoría En el punto número 2 Tenemos que se diferencian por letras En donde nos vamos a ubicar Por las letras La K Que significa En la rodilla La S En el hombro La E En el codo Y la H En la cadera Y bueno Así Es como se ven Las etiquetas En las camperas Y bueno, todo elemento de seguridad Así que Para la próxima Cuando quieras adquirir una prenda Tienes que sacarle la protección Y te tenes que fijar ahí Que tenga la etiqueta El C El logo de la moto Y todo lo otro Que te dije anteriormente Para asegurarte Para asegurarte así Que sea una prenda Unlogada Y que estás comprando algo De calidad Y que te va a brindar la mayor protección Ante un golpe Una caída O lo que fuese Así que bueno gente Espero que les guste Este tipo de información Es lo que estoy tratando De acercarles a ustedes Con el Bueno El conocimiento Que voy Adquiriendo Y que he Adquirido A lo largo de Estos Cuatro años Rodando En las motos En los cuales Bueno He ido Le he ido ganando Gracias a A bueno En la exigencia mía De siempre Tener Protecciones Que me sirvan Ante una caída Un golpe Un accidente Lo que fuese Y bueno También muchas veces Hablar en los motos Encuentros A los que A los que he ido Con otros moteros Que ya saben De todo esto Y que bueno De una forma u otra Uno va aprendiendo Hablando Un poquito De información De acá Un poco de información De allá Bueno vamos Aprendiendo De lo que uno No sabe Y bueno Yo se los transmito Así a través De videos Bueno Trato de hacerlo Mejor que Que me sale Para Para que bueno Esto es para ustedes Para el día Que ustedes quieran Comprarse Protecciones Como por ejemplo Los guantes Guantes de cuero Guantes Para verano Eh Perdón Guantes 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 Térmicos Acá tenemos También guantes De cuero De la marca Octan Que también Le vamos a hacer Un análisis En el próximo video Y bueno Todo ese conocimiento Lo voy brindando Siempre en los videos Con lo mejor Que puedo Lo mejor Que me sale Y bueno Espero pronto Llegar a los Mil suscriptores Y recuerden Bueno Activar la campanita Suscribirse Y no estamos Viendo En un próximo video Nos vemos Visible 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 Gracias.